¡Suscríbete! 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 a la página oficial de Tianyu Revolution, América y Europa que decir tiene, por ejemplo aquí veis la información que tiene, es que el mundo se va a llamar Nuanor, o Nuanor y nos dice que el juego va a ser Open World un mundo abierto, vale un mundo abierto con montañas bosques, ciudades va a ser un paso de tipo Tera Tera, su mundo es abierto pero contiene con viajes, recordad que tenéis tanto Tera, Blian, Sur, Comayón en mi canal, para poder hacer una idea de lo que nos vamos a empezar a encontrar en Tianyu aunque también tenéis algunos de los plays de Tianyu en mi canal, y como registrarlo para el servidor chino, por si queréis probarlo, en el caso de que no tengáis acceso a la beta, bueno pues aquí veis, ahora tenemos un mundo abierto donde podremos volar donde traemos mapas encendidos por ejemplo, yo que sé, mapas encendidos pues, de un guión y demás vale aquí lo indica, vamos a tener muchísimas quests Dungeon, para poder hacerla con uno solo o con equipo Raid Boss y Mikdik Boss es decir, boss importantes sobre temas de jugador contra jugador no encontramos que va a haber ciegas sistema PK una cosa muy importante y que yo adoro sistema PK ¿qué es el sistema PK? para quien haya jugado al lineaje 2 lo entenderá quien no, pues lo digo sistema PK es Player Killer es decir, yo veo a ese me cae mal y lo puedo matar perfectamente Day and Soul tiene un sistema pero que se activa a ponernos unos trajes y Tera tiene un sistema map PK que se activa puso un botón donde indicamos que queremos matar pero claro, si matamos ya no podemos matar a nosotros porque en nuestro nombre se cambia de color pero bueno ya veremos como va el sistema PK de Tianju aparte de los ciegas y los PK tendremos arenas combates aéreos y modo PvP es decir, pues captura de la bandera eh... pues aquí por lo menos ponemos captura de capture de flag captura de la bandera y mucho más tipo de masiva que nos damos ya veremos el montón de eventos de PvP que tendrá Tianju Rebelicio y aquí tenemos las clases tenemos Arganchlinger Habla de Master Spirit Heepard o Spirit Heep no sé cómo se pronunciará Vanguard Swarmave y Occultis Viva mi inglés lo bien que pronuncio eh... pero bueno lo que importa es que me entendáis aquí te va a hacer una pequeña muestra de la skill vamos a ver la skill de cada uno una pequeña muestra eh... Gunslinger la skill llamada Strafe vale os voy a aumentar un poquito esto vale para que lo veáis ahí por lo bajo Strafe vamos a ver ahora esta se llama Dizzy Shot bueno ojo de la... disparos de ojo de la muerte Rocket Barre ahí vemos como lanza no hay que decir que el Gunslinger va a ser un experto en lo que es el cañón y la pistola ahí tenemos cosas de aión y encima tiene un puto mecha vamos a ver ahora al Blade Master la skill Restribution vemos que pega un mando Blasso y manda Artigo toma por culo Gallus Trove muy chulo por cierto también como veis tiene un skill muy espectacular y eso se agradece Pentastrike toma encima de que se pega palazo revienta muy chula por cierto y Extermination al loro con la skill que estoy un poquito malo con la garganta perdona al loro con la skill mira como la skill va para adelante y va arrasando con todo lo que pilla bueno Spirit Hape este Radiant Will Win yo sobre el tema de la función de cada clase no sabría deciros si este Curandero o este tiene pinta de ser un buffer una especie de de summoner buffer parece no va a que mucho caso Left low veis este parece que como que accederá al loro detalle de la skill como luego se pone a planear en el suelo mola por Malin Jetty invocamos a Monchetti que se le ha pegado hostia y Eagle Strike ataque el águila ahora Vanguard que debe de ser el tanque Blassing Charge a una carga hacia adelante Smite Holy Vortex que vemos que pega una hostia y lo atrae no se si llega a ese daño pero caso que lo atrae hacia el y tormenta de escudos Shiel Storm mira que guapo mola vamos con el War May Sword May Sword May Dagger Flurry una especie de danza de dagas Sword salvo otra muy chula y se parece mucho a uno que en Blade and Soul Dark Moon muy chula también esta habilidad y Tiddle Blade vemos que invocamos una especie de espada y vamos surfiando sobre ella y el último y no menos importante aquí si me dijeron que era curandero puede ser curandero o puede ser lo que viene a ser lo contrario pero no me hagan mucho caso ya os digo que juega muy poquillo Tiddle U y tengo ganas de probarlo en inglés para poder dar toda la información posible Action of Light va curando además se ven esos jugadores va curando Archive of Darkness esto hace daño Dane of Dead danza de la muerte mola la paga bueno mola la arma que es una guadaña y Bone of Life esto otro curandero me dijeron que la clase era tanto curación como daño ya lo metemos en marcha bajamos Social por lo normal tenemos Will es legiones estiles si podemos crear un otro accesorio es sin otra skin y luego Relation si podemos amar u odiar aquí sé yo que en Revelation Online podemos llegar a bueno hay una zona no sé muy bien que hay una especie de como de como de como se llama esto de sitios sociales no me acuerdo muy bien ahora se me ha ido la cabeza vale como se llama donde podemos quedar es tan bañador incluso creo me comentaron y oí por ahí que podemos llegar a casarnos con alguien así casarnos con otro jugador no lo sé muy bien vale ya os digo y demás pero bueno aquí se dice June from heaven a ceremony with your same quien sabe podemos casarnos tengo información que me gustaría mejor decirla cuando lo tenga al 100% seguro y otro punto fuerte del juego es tres sistemas de control diferentes podemos jugar look on target como sería ion clip to mode como sería diablo free aiming que sería como se jugaría entera así nosotros tenemos tipo arcade o tipo celda como queréis llamarlo típico juego de arcade de pegar espadaso y apuntar si somos mago o otra cosa así y atacar cabe mencionar que para mí el mejor sistema de juego va a ser free aiming que va a ser el que yo jugaré a mí cabe mencionar que si os dais cuenta no hay una clase arquero se ha prescindido de ella para qué tenemos una clase gunner vale que va a ser la de arquero y encima mola es decir que bueno tenéis en mi canal vale la play de Tianju en la que le podéis echar un ojo y en donde veo todas las clases aunque tan chino pero bueno y como jugar a Tianju Revelation China en el caso que queréis probarlo y no tengáis acceso a lo que sería la beta bueno ya solo queda esperar al día 25 de octubre para jugar a este genial juego y del cual pues bueno espero con libertad que os guste lo que voy a traeros y va a ser diariamente va a ser un juego que del día 25 de octubre a día 8 voy a estar a full jugando siempre que pueda claro está y trayendo otra diversión y mucha información sobre este genio juego sin más recordar like y favoritos soy Kireme me despido y hasta la próxima adiós chau chau